Se vino el tiempo bueno mi gente, hombre, el tiempo bueno se acerca mi gente, viene el verano Trabajar se ha dicho, a trabajar se ha dicho, que muchos quedaron sin trabajo por el invierno, pero el verano Solo falta unos 6 días para empezar el tiempo bueno Soy la doctora, no, embajadora de la cultura Así nomás se trabaja, así nomás, así nomás señores, prepárense porque ya el señor verano ya está cerca Si se ganan los dólares en los Estados Unidos, así nomás se recogen los dólares aquí en el norte El mero patripeño reporta señores y señoras Un video más porque en verano presentamos más videos La vida aquí en el norte y la vida en el camino hacia los Estados Unidos ¡Suscríbete al canal!